Terrius, un agente secreto. Es raro verlo salir. ¿Va a algún lado hoy? ¿Quién es ella? Cuando se dio cuenta de mis movimientos. Gorin, una madre de dos hijos que sufrirá una terrible pérdida. Chayamil ha muerto. Amor, despierta. Amor, levántate. ¡No, no! Ahora sus vidas se cruzarán. Entonces, él era el próximo blanco. Pero, ¿por qué se acercó a mi vecina? Si necesita ayuda, yo la puedo ayudar. Si quiere, puedo cuidar a sus hijos. Y en medio de la adversidad... Perdió a alguien muy especial. Debió dolerle mucho. Él encontrará en ellos la familia que siempre soñó. ¡Me voy a trabajar! ¿Olvidaste el beso en la nariz? Terrius, mi secreto. Gran estreno. Lunes 9 de noviembre. Por Pasiones. Lunes 10 de noviembre. Siento 5 de noviembre. Lunes 11 de noviembre. Ramos 2. Lunes 10 de noviembre.